Hola, hola, ¿cómo están? Feliz, feliz jueves. Y sí, la vez pasada les puse 3 de abril, creo. No, ya estamos a mayo. Increíble que estemos a mayo y seguimos en cuarentena, encerraditos, ¿verdad? ¿Cómo andan, chicas? Ya andan arregladitos. Yo nada más traigo una blusita, una playerita y unos shorts. Unos shorts que si vieron mi último video del canal de belleza, les subí unas compritas de Walmart y estas eran las cositas. Les dije que compré esta blusita, que esta era la única M y las otras eran large. Y sí, me quedé un poquito más ajustadita, pero ahí está. El short está increíble, miren. Déjenme ponérselos aquí para enseñárselos bien, para que vean cómo me queda. De verdad que estoy emocionada con estos shorts. Ya había ordenado de Fashion Nova y de otros lugares, pero este me encantó y creo que me ayudó que me lo compré como un poquito más grande. Si se fijan, sí me queda bastantito grande. Es 10, o sea, no me queda ajustado. Y creo que está súper bien. Los prefiero así mil veces que apretujados y luego se te sale toda la panza. Y miren, así ni se me sale nada de pancita. Y me van a preguntar, yo sé que me van a preguntar por el labial. Es este que ya está bien, bien viejito. Miren, está bien bonito. Es el Too Faced Melted Mate. Y es el It's Happening. Ya se me va a acabar, ya se me va a acabar, así que lo voy a volver a comprar porque está precioso el labial, chicas. Precioso. Tengo muchos color fucha, pero este está divino. Oigan, ¿qué van a comer? Sí, ya es tarde. Ya es tarde. Aurorita me dijo que tenía muchas ganas de una pizza. Y yo había comprado unas pizzas cuando fui al Walmart. Miren, es esta como de barbecue con pollo. Es esta. Yo sé, chicas, no es lo más saludable que digamos, pero tiene ganas Aurorita de esta pizza y pues yo se la hice. Vamos a comer. Miren, el día está bien bonito, chicas. Miren, voy a salir. No hace tanto calor. Está a 82 Fahrenheit, creo. Está a 82 Fahrenheit, pero está súper bonito. Nada más que hay mucho aire, por eso uno no se puede meter al agua. Está muy lindo. El mochi hace días quitó esos barrotes. No sé si lo pueden ver porque se estaba cayendo la cerca. Se estaba cayendo la cerca. Miren, no sé si pueden ver un poquito. Entonces, tiene que cambiarlos. Pero va, yo creo que alguien va a venir a ayudarlo porque sí estuvo un poquito pesado. Chicas, la cerca ya les habíamos comentado nosotros que es uno de nuestros grandes sueños. La pintamos hace dos años. Está bien bueno el aire, bien bueno. Uno hay que salirse, chicas, de casa que le dé la vitamina D, ¿no? ¿Cuál es la vitamina D? La del sol. Oigan, sí, les estaba diciendo que la cerca es uno de nuestros proyectos, pero yo creo que para el año que viene o no sé cuándo. Por eso la tuvimos que pintar, porque la queríamos blanca. Pero en sí, a nosotros nos gusta las que son de vinil, que son de vinil. Y ya le echamos el ojo, ya la vimos en Home Depot. Pero bueno, pues eso va a ser después porque sí ponerle cerca a todo el área. Y aparte acuérdense que les había dicho que queríamos agrandar. Aquí donde está el driveway, hacerlo más grande para que el patio estuviera pues más grande. Pero sí, chicas, este, déjenme meterme. Ahora ahorita yo creo que ya quiere. ¡Aborita! Ya está la pizza. ¿Quieres? Ya está, ¿dónde está tu papá? ¿Eh? ¿Allá está tu papá? ¿No vas a venir a comer la pizza? ¿Quieres, aborita? ¡Salúdalas a las chicas! A ver, pruébala, a ver si está buena. Es la primera vez que compramos de esta, ¿verdad? Siempre compramos de la que a papi le gusta. Está buena la de barbecue, ¿va? Está delgadita, miren. Está rico. Delgadita. Está buena. Está bonita la música. Es que ahorita toma sus clases de ballet así, por líneas. Está la maestra en la confusión. Oigan, me acaban de llegar estos hermosos trajes de baño de la compañía de Copshi. Miren, son talla large. Este es el único que es talla M. Me quedaron bien bonitos. Ya se los, este... Ya se los voy a enseñar pronto. Se los voy a modelar en mi otro canal. Ya saben, Aurora Elizondo. Este está padrísimo, miren. Cómo combinarlo naranja. Y este también está bien, bien lindo. Esta marca de trajes de baño es de los que uso casi siempre. Y la verdad me gustan mucho. Ese es otro, miren. Está bien bonito. Son seis trajes de baño. Y vienen empaquetados en estas bolsitas. De verdad, muchas gracias a Copshi por haberme los mandado. Y ya van a ver en el video cuál fue mi favorito. Cuál, cuál, cuál fue mi favorito. Están bien económicas, chicas. Les voy a dejar los links abajo por si quieren verlos. Menos de $25, $20 por ahí. O sea, la verdad están muy, muy baratos los precios. Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz Día de las Madres. A todas mis mamacitas que me ven. A todas mis madrecitas. Aquí está Aurora. Ya me dijo feliz día, ¿verdad, mi amor? Mi hermosa. Yo le hice una ensalada. Oye, diles feliz día a todas las mamis que nos ven. Feliz Día de las Madres a todas las... Las que nos ven. Ajá. Ya andamos bien arregladitas. Miren, chicas, yo traigo un vestidito rojo y Aurora. ¿Uno de qué, Aurora? De una ensalada, ¿verdad? Yo soy una ensalada. Ella es una chile. Un chile. Y papi es un black olive. Sí, oigan, chicas, pues feliz día, sobre todo a mi mami que me está viendo. Ahí te mando un besote. Ya te hablé, mami, en la mañana. Bueno, no, en la tardecita. Para felicitarla. A mis cuñadas, a mi suegra. Feliz, feliz Día de las Madres. A Graciela, la esposa de mi papá. A todas, todas las mamis que nos ven. A mis abuelitas que están en el cielo. Feliz Día. Hoy es un día muy diferente, chicas. Hoy es un día muy diferente a todos estos días. Ahí está. ¿Dónde quieres comer? ¿Afuera o adentro? Aquí adentro, mi amor, porque afuera está muy soleado y se nos descompuso el paraguas. Es que hubo una tormenta y se cayó. Si quieres, ve poniendo los mantelitos, mi amor. Bueno, chicas, hoy es un día muy diferente. Ya les voy a ir platicando más al ratito por qué. Ahorita vamos a comer, porque se hace mucha hambre. No vamos a salir a ningún lado, no nos vamos a reunir. Ustedes saben lo que está pasando ahorita en estos momentos. Aquí tengo mis regalitos del Día de las Madres. Ahorita se los enseño, pero vamos a comer, porque hace mucha hambre. El mochi está en el cuarto descansando, pero ahí viene para acá. Miren, aquí está. Vamos a comer, ya saben, ¿qué es lo que más nos gusta, Aurorita? ¿Cuál es mi comida favorita? Diles. El chilis, pero el molten. Sí, chicas, aquí está el molten. Mochi, vente a comer. Ya más vieron, nosotros podemos preparar el molten. Aquí viene caliente, el chocolate. La nieve ya la puse en el refri, mi amor, para que no se nos fuera a hacer fea. Esta creo que es tuyo. A ver, ábrela. De aquí. Creo que es el pollito. Sí, pollito con puré. Ahora pidió mashed potato. Y yo ordené, a ver, adivina cuál es mi comida favorita o no adivina. Es el... Y mira, no te... Chicas, esta es mi comida favorita. El triple dipper. ¿Eso es el triple dipper? Sí, el triple dipper. ¡Ay! Aquí están. Ah, ahora no me dieron dos hamburguesitas. ¿O sí? Vienen raras. Ah, no, sí. Nada más que vienen raras, desconchinfladas. Y el mochi, unas fajitas. Ahorita se los enseñamos todo. Ve poniendo. Allá está el bomboncito hermoso. Acá está el bombón que no te habían visto. Que pregunte por qué estoy sentado y no le estoy sirviendo el plato. Ando malito de una patita. Sí, ahorita les explicamos por qué, chicos. Por eso les dije que es un día diferente hoy. Pero está bien. Está sanito mi mochi, pero sí. Ah, claro. Ya está más delgadito. Está bien en su carita. Bendecido. Sí. La mamá de mi hija tan guapota. Ay, te quiero mucho, mochi. Ya no te quiero más, mi esposa. Ahí está. Pues vamos a comer, chicas. Provechito y feliz día a todas las mamis. Comidita de 10 de mayo. Así se ve. La comida favorita de la muñeca. La fajita del mochi. Se ve más sabrosa que lo mío. Pero yo siempre ordeno esto. Y es lo que me gusta, el triple dipper. Y lo de Aurorita. Provecho, ¿vea, Aurorita? Provechito a todos. Provecho. Ya terminamos de comer, chicas. Y como que teníamos todos la boca chiquita porque dejamos comida para la cena. Aquí el molte nos está esperando. Ya llenamos. Les iba a enseñar que también hice un caldito para que el mochi se sintiera mejor. Ayer estuvo comiendo todo el día caldito. Y hoy en la mañana. Pero bueno. Les voy a enseñar, chicas, el vestido que traigo. Siempre me preguntan, siempre me preguntan qué ropa traigo. Entonces les estoy enseñando. El outfit es un vestido de H&M. Lo usé hace dos años cuando fuimos a nuestro viaje a París. Es muy, muy importante para mí. Con este conocido a Torre y Fer. Y ya lo andaba vendiendo. Pero dije, hey, este vestido me gusta mucho. Es rojo. Es ligerito. Se puede usar tanto con chanclitas como con sandalias. Entonces, pues, me gusta mucho. Y me gusta cómo se me ve. Y pues, ahorita no hay chanclitas porque estoy aquí en la casa. Me dice Aurorita. Mami, pero si no vamos a ir a ningún lado. ¿Por qué andamos arreglados? Y yo, mi hijita, de eso se trata la vida. De ponerle la mejor cara hasta a las cosas que tenemos. Y sí, ahorita estamos pasando una situación no difícil. Porque Dios nos está tomando de las manos, ¿verdad? Ahí. Ahí está. Que todo lo dejemos a Dios, ¿no? Que se lo dejemos a Dios. Pero, pues, sí, imagínense. Pasamos unas noches muy, muy fuertes. Déjenme contarles. Como ahorita les comentó el Mochi. Anda malito de un piecito. Él tiene problemas en sus piernas, ¿no? En sus chamorritos. Entonces, él pronto va a tener una cirugía en Monterrey. Tiene su especialista, su doctor de sus piernas. Y ya la tenemos programada para verano. Desde... No me acuerdo cuándo la programó. Sí, su clínica está allá por el Obispado. No sé si ustedes conozcan más o menos las de Monterrey. Pero está por allá su clínica. Su especialista, su doctor. Pero esto, haz de cuenta que es otra cosa. Ahí le dio como una... No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se dice? Celulitis, algo así, infecciosa. No sé cómo le dio. Es algo que les puede dar a las personas que tienen malitas sus piernas. Y se le puso rojo todo su pierna. Y le dio fiebre. Pero lo rojo se le puso como dos o tres días después de que le dio fiebre. Y la fiebre la tenía dos días. Estábamos asustados. Entonces ya hablamos al doctor de México. Y también consultamos aquí. O sea, ya tuvimos las dos opiniones. Y los dos le dijeron que tiene eso, ¿verdad? Entonces, pues está recuperando. Él ahorita no puede caminar mucho. Tiene el pie levantado. Le compré una almohada de... Para que las personas pongan los pies elevados. De mala circulación, de las venas tapadas, todo eso. Y pues sí, chicas. Entonces, por eso hemos pasado unos días malos. Porque les digo que tuvo fiebre y no sabíamos qué era. Hasta que ya consultamos con el doctor. Pues ya, bueno, con dos doctores. Con dos doctores. Los dos le dijeron lo mismo. Yo tenía mucho miedo de que me lo fueran a mandar a emergencias. No. Le recetaron antibióticos. Fueron tres antibióticos fuertes. Bueno, dos antibióticos y otra cosa que no sé para qué es. Pero bueno, total. Hemos pasado unos días difíciles. Pero aquí estamos con toda la actitud, pidiéndole a Dios. Ay, no, chicas. Ni para qué les cuento cómo me puse, ¿verdad? Porque pues ustedes ya me entenderán. Me puse muy nerviosa. Por eso no había podido grabarles vlogs. No sabía qué decir en los vlogs. Porque pues no sabíamos qué tenía el mochi. Entonces no sabía ni qué decirles, ni qué grabarles, ni nada. Entonces por eso estuvimos un poquito desaparecidos. Pero ya estamos bien. Y si ustedes me conocen, ¿por qué traigo los labios rojos? ¿Por qué los traigo rojos? Porque cuando uno trae una cara como triste o cansada, te pones un labial rojo y te levantas. Y te levantas. Así es, chicas. Ha sido un día de las madres muy diferente a como esperaba pasarla. Les digo que cuando empezó el año, si ustedes van a ver mi video de propósitos del año. Uno de ellos era pasar el día de las madres con mi mamá. Y miren cómo son las cosas. O sea, que como quiera próximamente vamos a ir. No podemos dejar esperar tanto esta operación. Y ahora sí, ya. Ya les quiero platicar de cosas tristes. O bueno, aunque yo sé que quieren mucho al mochi. Quieren saber cómo está. Pero bueno, voy a enseñarles lo que me regalaron. Lo que me regalaron aquí está. Miren, este fue el regalito de mi mochi. Y bueno, pues de ahorita también se puede decir. Pero más bien del mochi. ¿Se acuerdan que yo me deshice de varios zapatitos? Y les dije que quería comprar unos... Bueno, sí, quería comprar unos rojos que me sirvieran para todo. Pues este, él me los compró. Estos rojos, no me los he probado. Pues ya saben, uno no puede ir a Target a probarse nada. Y estos amarillitos. A ver, cómo los saco de aquí. Aquí están estos. Están preciosos. El tacón es bajito. Amarillo. ¿Se acuerdan que les dije que también quería unos amarillos? Y bueno, les voy a dejar los links en la cajita de información, chicas. Estos, pues sí, les digo, fue mi regalo del Día de las Madres de mi mochi. Y como se fijan, ya es tacón de mamá. Ya no es tacón alto. Se los dejo abajito los enlaces por si les gusta. Y también les voy a dejar un enlace a ver si encuentro un vestido parecido a este porque está muy bonito. Y estos fue un regalo mío, chicas. Fue un regalo mío para mí. Son unas blusitas que igual las hubiéramos podido usar ahorita. Pero no las usé. No sé por qué. No se me ocurrió. Pero después las voy a usar con Aurorita. Nos vamos a ir, yo creo que cuando vayamos a un parque o algo. Mama of a Princess, Daughter of a Queen. Y miren, está bien bonita. Son unas playeritas. La mía está ya large, si no me equivoco. Oh, no, es ese. No, este es de Aurorita, supongo. Sí, este es de Aurorita. Oh, no. Ok, las dos son ese, chicas. Con razón me quedó un poquitito. Un poquitito. No, sí me quedaron bien, chicas. Estas blusas son de Tibago. Creo que es así se llama la página. Ellos están lanzando muchas playeritas muy bonitas. Les voy a dejar el Instagram y el enlace por si ustedes quieren unas playeritas así para ustedes y para sus hijas. Que nos quedaron muy bien a Aurorita. Le quedó un poquitito grandecita. Pero está bien porque le va a servir para el otro año. Ya saben. Crecen y crecen y crecen. Netflix, Disney Plus o Amazon. ¿Qué van a escoger? Esta, esta o esta. Ahí está el moch. Miren, esa es la almohada. Es como una resbaladilla. La que lo ordené por Amazon. Es muy, muy buena para los piecitos. ¿Cómo así? No se ve nada. No, no se ve nada, mamoncito. Descanza. Ya, ya me quiero parar. Para que el Día del Padre estés muy bien y estemos festejando. A lo mejor ni hacemos planos porque sale el lomo ya. Ay, ya sé. Tengo miedo. ¿Quieres Disney Plus? Amazon. Yo quiero ver mi película favorita. ¿Quién sabe cuál es mi película favorita? La película favorita de Mami. Pues antes decía que la de Notebook, pero ya no sé cuál es. Tengo muchas favoritas. Ay. Pero una de mis... La Búsqueda de la Felicidad también. No, esa ya la acabamos de ver. Esa es de mis Top 5. Top 5. Pero hay una que es mi favorita. Mi favorita. Y es una serie de películas. ¿Cuál es mi favorita? Harry Potter. ¡Sí! ¡Vamos a ver Harry Potter 1! ¡Vamos a ver! ¡Sí! Aquí estamos acostaditos. Viendo Harry Potter. ¿Quién sabe? ¡Mir las orejas de Cristo! ¡Taco Mico Merron! ¡Ah! Y ahí está Romeo, miren. Ahí está. ¡Romeo! Ahí está. Ron Weasley es Romeo. Ahí está. Están comiendo. ¿Quién es el maestro que está con el profesor Cuyo? Ya estoy preparando aquí el molten, chicas. Y en serio que no hay nada más delicioso en esta tierra que este postre. Es lo más rico. No saben cómo se me está haciendo agua la boca de celebrar este Día de las Madres con este molten. Ya tengo ahí los vasitos de leche y todo para llevarlo allá a la camita donde estamos viendo Harry Potter. Esta nievita aquí extra. Y aquí sobró este chocolate papá.